Pastelería Leti presenta Hey, Beto, somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión Acuérdate lo que estábamos platicando De que todo este fin de año comiste mucha comida chatarra Y la has pasado sentada viendo la tele con el iPad Y ocupas alimentarte bien y hacer ejercicio, Miguelita ¡Pero no quiero hacer ejercicio! Es importante para tu salud Y para que no subas tanto de peso ¡Ay, ya me cansé! ¿Cuántas escaleras faltan? Bien poquitas, son casi las mismas que tenemos en la casa ¡Ay, Beli! No, no quiero entrar Aparte, mi propósito no fue bajar de peso ¡Fue el tuyo! Por eso, Miguelita, pero es por tu salud Y aparte para que tengas una clase de entretenimiento Tengas amigas, convivas Y te la pasas bien, mira, ven, te va a costar ¿Y sabes a dónde vas? ¿Estás ya enojada? ¡No quiero entrar! Es una clase de ballet, de jazz Con muchas niñas, mira, ven ¡No quiero hacer bailoterapia! No es bailoterapia, la bailoterapia es para las mamás Siéntate, ven, ahorita vamos a esperar a que lleguen las maestras Y puedas entrar y veas, te va a gustar Y si no me gusta, me voy No te vas a salir hasta que termines Y ya que termines y no te gusta Pues buscamos otra actividad, pero te va a encantar Mira, yo no quiero entrar A la mayoría de las niñas les gusta bailar Pues a mí no me gusta, a mí me gusta estar en la tele Pues no, muy mal Eso no puede ser y no lo voy a permitir Mira, ahí viene la maestra Hola, maestra, buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien Hola, Miguelita, ¿cómo estás? Bien ¿Vas a bailar con nosotras? No ¿Por qué? Vamos a estar amigas No, no, me gusta Compórtate, no seas grosera, no seas fea Ay, voy a ser muchas amigas y vas a aprender a bailar bien bonito No quieres ir a ver Bueno, pues ya qué Ándale, mira, yo te voy a esperar aquí Compórtate, haz todo lo que te diga la maestra Sigue reglas Miguelita, ya, ándale, ya dijiste que sí Ya no te puedes echar para atrás Vamos Allá, chiquilla Ay, no quiero ir Ándale Un ratito nada más, ¿eh? No, no quiero atrás No, no quiero Uy, no quiero Véle Véle, sácame Mira, ven Uy ¿Ya vieron qué padre? Mira, aquí va a ver qué bonito, ¿verdad? ¿Verdad con ustedes? Sí Sí, ¿verdad? Ay, todo está en uniforme, menos yo ¿Qué oso? Listas Pancita adentro, Miguelita, muevas una cintura Ya la tengo adentro Pancas una cintura Muy bien, ok Ay, ¿dónde está la cintura? Listas, muy bien, vamos a empezar el calentamiento, muevas una cintura Cuello alto, princesa ¿Dónde está la cintura? Aquí, a ver, Miguelita, ponte así, diez puntitos, igual que todas Muy bien Ay, yo no tengo cintura No pasa nada, ¿eh, cúmla? Eso, muy bien Cinco, seis, y empezamos Sí, cabeza, uno Dos ¿Cómo que cabeza, uno? Arriba, arriba, uno Miguelita, lo que eso sí que es el día de hoy Ya estoy calentando Arriba, Miguelita, a ver Eso es el tamaño de mi cintura Arriba, arriba, vente, otra de la Ven Arriba Síguele, niñas A un lado Sigo brazos, Miguelita A un lado Y va uno, dos, tres ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ya me paré! ¡Ya me paré! ¡Ay, me estoy sintiendo mal! ¡Ay, ay! ¡Ay, ya me tengo que ir! ¡Ya me tengo que ir! ¡Ay, ¡Belly! ¡Me estoy sintiendo mal! ¡No! ¡Belly! ¡Belly! ¡Me estoy desmayando en esta clase! ¡Llámame a mi casa! ¿Pero por qué te estás desmayando? ¿Qué pasa, maestra? ¡Mami! ¡Está portando muy mal en toda la clase! ¡No podemos avanzar y darme! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! A ver, Miguelita Tú eres una niña que se sabe comportar ¡Ay! ¡Demuéstralo en la clase, por favor! ¡Bueno, está bien, ya que! ¡Ay! ¿Qué le disculpo a la maestra? ¡Qué vergüenza! ¡Perdón, ya! Vamos a dar más vueltas ¡Vente! ¡Te va a gustar un chorro! ¡Atención! ¡Ay! ¡Uy! ¡Se salió del salón! ¡Ay, bueno! Aquí le espero ¡Uy! ¡Mira, Miguelita! A ver ¡Ay! Ya cuando te portes bien Todo te va a salir súper bonito Igual que las otras niñas ¿Lista? ¡Pues ya qué! ¡Muy bien! Vamos a hacer la cintura, niña Vamos a seguir el calentamiento ¡Otra vez la cintura! ¡Ok! Ahí arriba Moritas así En quinta posición ¡Ay! Y relevé arriba Menta la pancita todas ¡Mándale, Miguelita! Te va a salir muy bonito ¡Ya lo estoy haciendo! ¡Ay, qué padre está tu chongo, eh! ¡Me encanta! ¡Miguelita! Porque ya está bailando Tú también deberías de bailar así A ver ¡Uy! Listo, bajamos ¡Flyer! Oye, ¿qué cebollota tan grande? ¿Cómo tienes el cabello? ¿Cómo vamos a hacer? ¡Ay, mira! ¡Miguelita! ¡Mande! Un saludo que te llamó la atención, por favor Tienes que cortarte bien Es una clase de baile ¡Muy! Para que aprendas mucho ¡Lista! ¡Seguimos! ¡Y bajo! ¡Mamá derecha, piso! ¡Miguelita! ¡Sía tus rodillas y baja! ¡Lo estoy haciendo! ¡Baja! ¡Lista! ¡Aquí! ¡Baja! ¡Eres! ¡Ya ves! ¡Ay, se me va a romper el vestido! ¡Así es el principio! ¡No pasa nada! ¡Tú vas! ¡Vas a ponerlo! ¡Inténtalo! ¡Ay! 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 ¡No puedo! ¡Al otro lado! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Lista! ¡Muy! ¡Muy! ¡No me sale este ejercicio! ¡Ya me voy! ¿Y si no tienes que hacer caso? ¡No! ¡No! ¡Sabes que ya no voy a hacer nada! ¡Aquí me voy a quedar! ¡Miguelita! ¡Vamos a bailar! ¡No! ¡No quiero bailar! ¡Ya baila tú! ¡Yo te veo! ¿No quieres ser amiguitas mías? ¡Todas ellas pueden ser tus amiguitas y van a bailar juntas! ¡Pues sí quiero! ¡Pero no quiero bailar! ¡Y con un vestuario brilloso! ¡Una falda rosa brillosa! ¡Pues ahí cambia la cosa! ¡Ah bueno! ¿Y qué te parece que hay un sticker? ¿Quieres un sticker de Frozen? ¿Sí? ¡A ver! Esto me traételas ¡A ver! ¿Tienes que necesitas que no soporte? Sí, hombre, ve y batalla mucho conmigo ¡A ver, ven! ¡Pero tú! ¡Belly! ¡Belly! ¡Ya me quiero! ¡Belly! ¡A ver, sofre tus amiguitas y las carcamonías! ¡Ven! ¡Hay que sentarnos aquí juntas! ¡Siéntate conmigo! ¡Ven! ¡Las vas a ver y tú me vas a decir cuál te gusta! ¡La que quieras te la doy! ¡Pero con la condición de que bailes ahorita conmigo y las niñas! ¡No! ¡La van a regañar! Bueno, dos stickers, ¿verdad niñas? ¡Le damos dos stickers a Miguelita para que baile! ¡Verdad! ¡Quiero todo! ¡Ay no! ¡Todas no te puedo matar porque se van a quedar sin... ¡Entonces no bailo! ¡Belly! 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 ¡Ya me quiero ir! Ya. Niña, vengan. Me va a ayudar a que Miguelita baile, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ok! Apláudala a Miguelita para que baile con nosotras. Yo digo que mejor la saquen de la clase. Miguelita, vamos a bailar, ándale, va arriba. ¡No, no quiero! ¿Por qué no quieres bailar? ¡Porque no me gusta bailar! Pero vas a aprender aquí. ¿Qué te va a gustar? Bueno, pero dame todos los stickers. No, dijimos que si bailabas te daba dos stickers. Mejor todos los stickers de una página, para que los demás sí tengan. Pero yo no quiero una página, yo quiero todos los stickers. Te dijimos que si bailábamos te íbamos a dar dos stickers. ¡Uy! Pero es que no quiero bailar, porque, ¿por qué me pusiste aquí atrás? Yo debería de estar adelante. Miguelita, es que mira, tú eres nueva. Bueno, entonces lo que pasa es que te ponemos atrás para que tú veas a las demás niñas. ¡Pues no! ¡No quiero estar atrás, quiero estar adelante! Bueno, ¿qué te parece? Si te pongo adelante, te voy a dar la oportunidad. Si bailas bonito, te voy a dar unos stickers, ¿ok? Bueno, pues a ver cómo me sale. Bueno, ándale, ven. Ponte aquí, en primero enfrente, ¿ok? Todas las niñas te están viendo, ¿verdad? Yo quiero estar más enfrente. ¿Más enfrente? Sí. Ponte aquí. ¿Puedes ver el bonito? Ajá. Ok, lista. Una, dos, tres. Amigo, niñas. Ah, sí. Sin ladies. Ah, sin ladies. Miguelita, quiero que te pongas. Miguelita, ¿qué es lo que pasa? Miguelita. ¿Qué? Les estoy enseñando, estoy adelante. No, pero todas las niñas se están portando bien. Y es que seguidme a mí, lo que tienes que enseñar a los pasos. A ver, entonces baila tú. Bueno, listas, otra vez. Pasos en quinta posición. Y vamos a dar vueltas en relever. Ay, qué aburrido. Miguelita, eso, muy bien. Ok, vamos. Ay, no, ¿qué es eso? Listas, vuelvo. Ay, qué aburrido. Y puntita al lado, Miguelita. Ay, ya voy. Para otro lado. Ay, no, yo me quiero dar una marometa. Ay, sí, sí, Miguelita. Miguelita. Ay, Miguelita. ¿Qué? ¿Estás en quinta de ballet? Por eso. Estoy bailando ballet. Bueno, entonces, ¿no quieres bailar? Vente, te podemos sentarte. Por eso. Todas las niñas... Pero ya me estaba empezando a gustar. No, pues nos estás haciendo caso y todas las niñas te están viendo. Qué pena. Ay, me chocas. Bien, pues, vente acá. Ay. Miguelita, sentad acá porque las niñas quieren bailar. No las dejan. ¿Por aquí? Ahorita que te cortes mejor, bailamos, ¿ok? Qué aburrido. No te voy a dar tus stickers el día de hoy. ¿Cómo me los des? Belli se va a tocar contigo y se va a poner muy triste porque ella quiere que baile. Pero no le digas a Belli. No, le tengo que decir. No, no le digas. Mira, ya sé. Voy a poner atención aquí sentada, pero no le dices nada a Belli. Lo voy a pensar. Si te cortas bien y luego bailas conmigo. Bueno, bueno, ándale, pero no le digas nada a Belli. No le digas nada a Belli. Ya dijiste. Sonrisa, arriba. Eso, vuelta. Arriba, brinco. Con puntitas, niñas. Eso, muy bien. Arriba. Ay, Miguelita, qué pena. Miguelita. Ay, ¿qué pasó? Miguelita, vas a tirar a la niña chiquita. Está chiquita. Ah, caray. ¿Cómo llegas acá? Te voy a llevar con Belli. No, no, no. No, ya. Ya me voy a sentar, nana. Ya. No. No. Ya me voy a sentar. No podemos correr en esa media clases, por favor. Bueno, ya. ¿Qué voy a quedarme, ya? Sígueme en la clase. No. No puedo seguir porque no me dejas avanzar por las niñas así, Quiero, Mayla. Ya te voy a dejar. No, vente, Miguelita. Vamos con Belli. Bueno, te espero acá afuera. No. No le digas. Espérate. Te doy unas estampitas. No vayas. Porque para tener una oportunidad. Sí. Qué vergüenza. ¿Y cómo ha de cuánto tiempo lleva tu niña aquí en las clases de baile? Tiene cinco años. Cinco años. Ay, hace bailar bien bonito. ¿Y la tuya? Diez años. ¿A veces de quedar la pusiste? Desde los tres años. Qué padre. ¿Y las de ustedes? ¿La tuya qué tal baila? La mía baila muy bonita. Muy bonita. ¿Y la de usted? Ay, pues es de las mejores que estén aquí en la clase. Ella ya tiene cinco años, pero entró desde... tendría como cuatro años. Ay, qué padre. Pero si quisiera que mi Miguelita bailara, ¿tú también bailas? Sí. Ay, qué padre. Ay, ya, ya no quiero. ¿Qué pasa? Ay, no pasa nada. ¿Cómo estaría? ¿Conmigo? Sí. Bueno, pero no delante de ellas, ¿verdad? Pues tengo que decirte que... No, Liguita. No, Liguita. Tengo que decirte que mi hijita no me deja de pasar con mi clases. No, Liguita. Liguita, ¿te estás portando mal? No, Liguita, ya, ya voy a poner atención. Pues si me lo está diciendo es porque si te estás portando mal, Liguita, ¿qué pasó? No es cierto, está soñando. ¿Qué pasó, maestra? No le pego a las niñas, no sé si no le esté queriendo. Quiere que pida en el salón, lo que estamos pidiendo es que ella prenda. No es cierto, señora, no les pego a sus hijas, ¿eh? No es cierto. Ven, para acá, ven, para acá, qué vergüenza. A ver, se te dio la oportunidad de tomar la clase, no la estás aprovechando, entonces te vas a quedar sin iPad. No. No te voy a dejar en la pestaña. No, Liguita. Sí, porque tienes que seguir reglas y tener disciplina. ¡Ya voy a hacer caso! ¡No le quiten mis cosas! No, no, no. Miren, ¿saben qué? Muchas gracias por la oportunidad, qué vergüenza. Ya sé, ya ahí te quedas, chiflada, qué vergüenza. ¡Vale! ¡Uy! ¡Vas a ver! No, 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 no le digas a mi mamá. No le digas a mi mamá, Miguelita, qué vergüenza. No te, aparte de la vergüenza que me hiciste pasar, qué vergüenza tuya adentro montaba a las niñas. Pues la verdad sí me dio vergüenza, pero, pero fue porque, porque no tenía uniforme y porque no conocía a nadie. Pero sí me gustó mucho el ballet. Vuelveme a traer, ándale. Por eso, Miguelita, pero ¿por qué te portas mal? ¡No sé! ¿Y luego la maestra ni le hacías caso? ¡Ya sé! ¡Pobrecita! Pero ya le voy a hacer caso, te lo prometo. Mira, Miguelita, ¿estás segura que te quieres quedar en la clase y te vas a comportar y vas a seguir las reglas? Sí, te lo prometo. Bueno, te voy a dar una oportunidad más. Ajá. Si no cumples, olvídate de todos tus privilegios. No, no, sí voy a cumplir, pero... ¿Y vas a pedir una disculpa a la maestra? Sí, pero que me presten una blusa. Yo también quiero estar como uniformada. Bueno, primero te tienes que inscribir para que te den tu uniforme. ¡Ah! ¡Ah, tienes una clase de prueba! ¡Ay, ¿por qué no me dijiste desde el principio? ¿Por qué venías muy enojada y negada a hacerlo? Ay, bueno, ya lo voy a hacer. Vamos, componga. Espero que se componga. ¡Ah, sí, Ingrid! Ándale, ven, déjame, le toco a la maestra a ver si no interrumpo la clase. ¡Ay! Maestra, perdón que interrumpa, pero es que dice Miguelita que ya se va a comportar y que sí le va a hacer caso, que sí le da otra oportunidad. Claro que sí, Miguelita, vale, ven. ¡Ándale! ¡Ay, qué padre! ¡Aprovechala, aprovechala! ¡A tu lugar aquí, aquí, en medio, porque lo vas a hacer muy bonito, ¿verdad? ¡Sí! Muy bien, lista, todas me van a hacer, van a hacer lo mismo que yo. Una, dos, arriba. Un, dos, tres. Y volvemos a comprender, un, dos, tres, a un lado. Un, dos, tres, y vuelta. Un, dos, tres, y otra vez. Y un, dos, tres, a un lado. Un, dos, tres, a un lado. Un, dos, tres, y vamos a quitar, como quieran, libre. ¡Wow! Muy bien. Un aplauso a todas. Muy bien, qué bonita. Todas me van a llevar este ticket el día de hoy, ¿verdad? ¡Sí! ¿Te gustó, Miguelita? ¡Me encantó! Ya quiero venir a mis clases normales. Muy bien, qué padre. A ver, si todas ellas son tus amigas y vas a hablar con ellas. ¿Lo verás? Sí. ¡Ay, ya tengo muchas amigas! Vamos a darle un abrazo a Miguelita, vénganse todas. ¡Un abrazo! ¡Bienvenida! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Bienvenida, Miguelita! ¡Gracias! ¡Las quiero mucho! ¡Gracias! Maestra, le quiero pedir una disculpa. ¡Ay, Miguelita, no te preocupes! Para eso estamos. ¡Qué bueno que te animaste y tuviste la oportunidad de venir y que Beli te trajera, ¿ok? ¡Ay, gracias! Nada más que aquí hay que respetar mucho a las maestras y seguir lo que nosotros te decimos. Sí, prometo que me voy a portar bien, pero ¿me enseñas a bailar bien padre? ¡Claro que sí, Miguelita! Oye, yo también me sé una canción bien, bien divertida. A ver, enséñamola. Es la del botecito, mira. ¡Vamos! 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 ¡Báñate, báñate, báñate, báñate la espalda, báñate la espalda, báñate la espalda, la cara, lávate la cara, lávate la cara, lávate la cara, lávate la cara. ¡El cabello! ¡Lávate el cabello, lávate el cabello, lávate el cabello. ¡Pues pásame el champú, pásame el champú, pásame el champú! ¡Ay, me cayó en los ojos! ¡Tállate el ombligo, pállate el ombligo, pállate el ombligo! ¡Las orejas! ¡Lava tus orejas, lava tus orejas, lava tus orejas, lava tus orejas! Todos sin rodillas, todos sin rodillas, todos sin rodillas Así, difícil seco del agua, difícil seco del agua ¡Pues de botecito! De botecito, de botecito, de botecito Así, 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 así, así Tenemos jazz, ballet, y acro jazz Pueden venir cuando quieran, aquí les esperamos Están entonces lunes, miércoles y viernes, ¿en qué horario? De 4 a 5, de 5 a 6, 6 a 7 y 7 a 8 Uy, todo el horario muy padre, toda la tarde Las niñas pequeñas vienen de 4 a 5 Ok, las más chiquititas Bueno, pues si ustedes están interesadas y quieren venir a tomar clases aquí con la maestra Mayra Con la maestra Mayra Vela ¿Quién tiene más maestras, verdad? Sí, sí, y tengo muchas maestras que vienen y nos apoyan a que todas nuestras niñas aprendan muy bien Bueno, aparte de que van a aprender y van a convivir y van a tener una disciplina Lo más bonito de aquí es que está bien barato ¿Cuánto cuesta una clase? Sí, Beli, ¿sabes qué? Tenemos un costo tan, pero tan bien que está Que son 225 pesos al mes por 3 clases a la semana ¡Guau! ¿En dónde más les dan este precio? Aparte son maestras certificadas Tienen muchos años de experiencia para que sus niñas aprendan esta disciplina del ballet, del jazz ¿Y de qué más? Acro jazz Y acro jazz Así que, ¿qué esperas? Te vamos a poner aquí toda la información para que traigas a tus niñas a estas clases de ballet Si les gusta el video, compártanlo con todos sus amigos y denle manita arriba Y muchísimas gracias a Liste por prestarnos sus instalaciones para hacer este bonito video ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos el show de Beli! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Tuda! ¡Adiós! Tielita, ¿te acuerdas cuando compreamos la rosca de reyes? Sí, y que nos regalaron muchos promovaguitos Sí, bueno, pues aquí los tengo porque tenemos hasta el 10 de febrero para cambiarlos Así que si ustedes también los tienen, así como nosotros Aprovechen todas las promociones que tiene Pastelería Letty para todos ustedes Mira, por ejemplo, 2 por 1 y medio en pais individuales ¡Ay, qué rico! Letty Cachito a 40 pesos ¡Órale! ¡Mira, es el de cookies and cream! ¡Ay, ese me encanta! ¡El de kisses! 2 por 1 y medio en Letty Cachitos ¡Órale! ¡Ay, este es el que más me encanta! ¿Cuál? 10% de descuento en hojarasca ¡Oh, carajo! Y 15% de descuento en pasteles de vitrina Así que, ¿qué están esperando? Que no se les llegue la fecha Aprovechen estos cupones para que los puedan cajear aquí en Pastelería Letty ¡Date un gusto! Visita la tienda en línea de Belly y Beto Y adquiere los productos oficiales para que vivas la gran diversión Belly, eres mi mejor amiga, Belly Beto, Beto, yo quiero jugar contigo, Beto Chiquillos, entren a BellyBeto.com Y en la palabra tienda Encontrarán nuestros productos y al adquirirlos te los mandamos a todo México y Estados Unidos Y si quieres vernos en tu ciudad, mándanos un mensaje a BellyBeto.com Y muy pronto estaremos con ustedes ¡Woohoo!